De aquel santo varón de Galilea Hablarte quiero yo en esta ocasión El vino para darte vida eterna El vino para darte bendición Tan solo está esperando que le atiendas Y que abras tu cansado corazón Si triste tú caminas por la vida No olvides que alguien va cerca de ti Él cuida de las aves y las flores Sin duda Él cuidará también de ti No olvides que Él pagó todas tus culpas Con su preciosa sangre carmesí Si aceptas el regalo que Él te ofrece Sin duda que las cosas cambiarán Con Cristo irás seguro por la vida Y nunca más tú tienes que llorar Si triste tú caminas por la vida No olvides que alguien va cerca de ti Si Él cuida de las aves y las flores Sin duda Él cuidará también de ti No olvides que Él pagó todas tus culpas Con su preciosa sangre carmesí Si aceptas el regalo que Él te ofrece Sin duda que las cosas cambiarán Con Cristo irás seguro por la vida Y nunca más tú tienes que llorar